Y a todo ritmo, emperador Te escucho el grito del hombre que ha aportado libertad Y va gritando con hambre, con justicia, la igualdad Toda esa gente que sufre ya no puede soportar Pues ha llegado el momento de gritarles la verdad Cuántas veces he visto llorar Toda esa gente que reclama por un pan Niños que tienen que trabajar Por un centavo, muchas veces por un pan Es importante hermano que conozcas el porqué Unidos en un grito clamando nuestra verdad Cuántas veces he visto llorar Toda esa gente que reclama por un pan Niños que tienen que trabajar Por un centavo, muchas veces por un pan Es importante hermano que conozcas el porqué Unidos en un grito clamando nuestra verdad Escucha mi grito de libertad Es tiempo que sepan nuestra verdad Escucha mi grito de libertad Es tiempo que sepan nuestra verdad Escucha mi grito de libertad Es tiempo que sepanころ Gracias.